En NOVA, seguimos imparables. Exportando a más de 37 países en el mundo. Hoy, cumplimos un nuevo compromiso. Despachamos un contenedor con 72 divisoras de masa de pan hasta Vicenza, Italia. Bajo estricta conformidad normada por su uso en el sector alimentario. NOVA, Perú para el mundo. Nova, Perú para el mundo.